Nada, ¿qué te ha parecido la obra? Pues me ha encantado... Mira la cámara, ¿no? No, metímelo a mí, sí, sí. Pues me ha encantado, bueno, aparte de que la interpretación de... Verónica. Pues me ha encantado, aparte de que la interpretación de Verónica, la verdad es que la he hecho muy bien. Y me ha gustado, bueno, primero he aprendido, que no lo sabía, lo desconocía, un poco la historia de la huelga de Inkinglands del 1907 en Buenos Aires, y además me ha gustado esta diferenciación que hacéis muy clara de cómo en una época, en 1907 y en la época actual, la diferente forma de afrontar, digamos, una problemática estructural como es la especulación con la vivienda y la problemática del alquiler, como en 1907, y no quiero hacer spoilers, pues lo hacen de forma colectiva y en la época actual se individualiza mucho porque es una sociedad que nos empuja cada vez más al individualismo y a vivir las problemáticas, ¿no?, como problemas estructurales que necesitan de respuestas colectivas, sino como problemas individuales, personales, que tenemos que enfocar o que trabajar de forma individual cuando no debería ser eso. Así me ha gustado mucho y perdonad por el ruido. Gracias. 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 Gracias.